Hola, mi amigo, ¿cómo estás? En ti mismo, Napoleón comenta de miedos que tenemos, miedo de la pobreza, miedo de estar viejo, miedo de la enfermedad, miedo de la muerte y este es el miedo que tengo y él comenta. Está probado que las facultades mentales, como los miembros del cuerpo, se desarrollan cuando son usados y se atrofían cuando no lo usamos. La confianza en sí mismo no hace excepción a esta regla. Se desarrolla cuando es utilizada y desaparece cuando no es ejercitada. Siendo forzado a trabajar y desarrollar su trabajo de la mejor manera, el individuo adquiere autocontrol, fuerza de voluntad e inúmeras otras virtudes que los ociosos jamás conocerán. La falta de necesidad de luchar no solo conduce a la ausencia de ambición y de fuerza de voluntad, como también lo que es peor todavía, crea en el individuo un estado de letargia que genera la falta de confianza en sí mismo. El cerebro humano puede ser comparado a una pila, puede ser positivo o negativo. La confianza en sí mismo o autoconfianza es la calidad por medio de la cual el cerebro recibe nueva carga y se vuelve positivo. Entonces si tú piensas que tu camino tiene más piedras, que tú tienes más desafíos, que tu vida tiene más problemas, tú tienes más oportunidades de desarrollar confianza. Napoleón prueba que mientras más desafíos tenemos, más fuerte volvemos, más confianza tenemos. ¿Cuál es tu miedo? Acuérdate, empezamos con aquí y después con acción. Napoleón Hill nos dice para ACTION. Thank you very much. I'm Felipe Giubi. See you next class. Hay que tener el hábito de pensar y hablar de prosperidad y muy pronto evidencias materiales empezarán a manifestarse sobre las formas de nuevas oportunidades más amplias e inesperadas. Gracias por ver el video. Gracias.